Placas, licencias, facturas y reposiciones de títulos se ofrecen a través de cuentas de Facebook. En la red social hay sitios que prometen conseguir documentos de todos los estados de la República sin trámites engorrosos, simplemente compartiendo un par de documentos personales, pagando por el servicio y el envío en paquetería. Al teclear la palabra trámite, la plataforma da opciones, las más cercanas a la ubicación del usuario. Al elegir alguna, se muestran negocios que dan la impresión de ser establecidos. Proporcionan teléfono, dirección y nombre del gerente. Contacto únicamente por WhatsApp es la respuesta a comentarios que solicitan informes. Los perfiles de estos gestores ofrecen decenas de placas federales y de estados como Durango, Chiapas, Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México para entregar de forma inmediata. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración señaló que no tiene personal ni gestores contratados para ofrecer a domicilio estos servicios, ya que la persona interesada en un trámite vehicular debe acudir a una de las 49 oficinas distribuidas en toda la entidad para llevar a cabo este proceso. El portal web de la dependencia señala además que los costos de los trámites son públicos. Correo solicitó información al Centro SCT Guanajuato en virtud de que en la publicación se venden placas federales, pero aseguraron que no tienen información al respecto porque no les ha llegado una sola denuncia. Resulta sospechoso que estos gestores ofrezcan facturas de agencia, títulos y pedimentos para vehículos que permanecen ilegalmente en el país, documentos que podrían salvar al chofer de un auto chocolate de ser detenido por la autoridad durante una revisión. Pero no es tan sencillo circular por las carreteras del estado con documentos apócrifos. El operativo permanente que lleva a cabo la Policía Federal ha permitido detectar este tipo de réplicas ilegales, pues no forman parte del registro oficial de los estados ni de la federación y por ende son un boleto directo al Ministerio Público para quien los porte. El coordinador estatal de la Policía Federal en el estado, Miguel Ángel Cimental, aseguró que todo trámite que se lleva a cabo por internet para conseguir estos objetos es ilegal. Los trámites fáciles y falsos no solo permiten la proliferación de vehículos adquiridos en Estados Unidos en el país, sino que permiten o alimentan el negocio de robo de autos, que en Guanajuato se ha disparado desde el 2015. Ahora se puede cambiar placas, engomado, chip y hasta la factura de un auto robado, a veces a costa de la vida de su dueño. Los operativos de la Policía Federal se llevan a cabo diariamente y es cada vez más común la detención de placas falsas. Las autoridades exhortan a los ciudadanos a evitar estas prácticas y hacer sus trámites directamente con las instancias correspondientes. Para conocer esta y más noticias a profundidad, lo invitamos a adquirir nuestra edición impresa de Periódico Correo.